Buenos días compañeros y compañeras. En su impresionante discurso de ayer, la Presidenta introdujo un concepto que sirve para caracterizar este proyecto. Habló de la década ganada. Habló de la década ganada, una década ganada en inclusión, una década ganada en desendeudamiento, una década ganada en derechos humanos, pero también, también se ganó la década en temas como la concatenación de ciencia, tecnología y producción. Vamos un poco para atrás en el retorno a la democracia, y de la democracia. Todo el mundo hablaba de ciencia. Los gobiernos que se sucedieron desde el 83 hasta el 2003, con las obvias excepciones de Domingo Cavallo y Dante Caputo, los pocos días que fue Secretario de Ciencia y Tecnología, pero todos los demás hablaron de lo bueno que es hacer ciencia, de que el país necesita ciencia, incluso mejoraron en el sector de ciencia. Democratizaron, impulsaron mejoras, mejoraron equipamientos, pero el famoso aumento del 1% del PIB que siempre planteaban. Y dice, no pudo ser, ni podría ser. ¿Por qué? Porque no lograban que la ciencia, no lograban que la ciencia se transforme en tecnología, y no lograban que la tecnología se transforme en producción y valor agregado, y no lograban crear empleos de calidad, no lograban aumentar la riqueza interna. ¿Y por qué no lo lograban? ¿Qué es lo que pasaba? ¿No sabían? ¿Eran torpes? No, porque no encontraban el sujeto capaz de transformar la ciencia en tecnología, y la tecnología en valor. ¿Y quién es ese sujeto? ¿Las pymes? No, las pymes no tienen esa fuerza. Pueden ser parte del entramado, pero no tienen esa fuerza. ¿Son las grandes empresas transnacionales? Obviamente no. No, son las grandes empresas con centro de decisión tecnológica en el país, son pocas y tampoco estaban interesadas. Y es el Estado, es el Estado, es el Estado no, por un invento de nuestro capitalismo cardíaco, sino porque es el Estado de todo el mundo. Es el Estado de la Unión Europea, es el Estado de Japón, es el Estado de Estados Unidos. Claro, participan pymes, participan grandes empresas en el entramado, pero en todo el desarrollo tecnológico, en toda la innovación productiva, en toda la creación de empleos de calidad, hay un gran proyecto nacional atrás, hay una empresa estatal que lo está empujando. Sin Estado no hay nación, dijo en alguna época la Comisión de Economía, y sin Estado no hay desarrollo en ciencia y tecnología. Ahora, claro, no podía ser el Estado para estos gobiernos. Primero, el primer gobierno radical, lo estaba matando inanición, no lo destruía, pero no lo dejaba crecer. Era la época en que se comentaba que en la Conea, la pirámide etaria, en lugar de ir desde arriba hacia abajo abriéndose, era el ataúd etario, era una pirámide al revés. Es decir, gran cantidad de gente de alta edad, poca cantidad de becarios, poca cantidad de nuevas incorporaciones. Es decir, en el país que, como decía Carlos recién, había tenido a Oscar Barzaski, había tenido a Jorge Sábato, a Carlitos García Blaya, que hoy nos acompaña en nuestra comisión, etcétera, 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 no lograbamos resolver el tema de cómo transformar la ciencia y tecnología. Y entonces, ¿por qué iba a haber un 1% del PIB en ciencia? ¿Y por qué no iba a haber un 1% del PIB en artes plásticas? ¿Y por qué no iba a haber un 1% del PIB en literatura? Lo único que justifica que la ciencia pueda tener más participación en el PIB es la promesa que no pudieron cumplir de transformar la ciencia en tecnología, la tecnología en producción y la producción en valor agregado. Y esa promesa no la pudieron cumplir porque primero mataban por inanición al Estado. Después vino el achicamiento liso y llano del Estado, la desaparición del Estado. Y sin el Estado no hay posibilidad, porque es el Estado el que tiene que liderar el proceso. ¿Y eso cómo cambió esto? ¿Cómo cambió esto? Fijémonos que fue con este gobierno que se crea, por ejemplo, como ente estatal ARSAT, Argentina Soluciones Satelitales, encargadas de las comunicaciones satelitales, y es ARSAT que decide hacer 3 satélites en Bariloche. No decide comprar 3 satélites, no decide alquilar capacidad de procesar data en algún satélite que ande pegando vueltas por ahí, decide hacer en Bariloche, en el INVAD, más precisamente, 3 satélites. Y eso es transformar ciencia en tecnología. Es este gobierno el que decide que la radarización de los aeropuertos argentinos se va a hacer con radares desarrollados en Bariloche, en el INVAD. ¿Qué valor hay que tener para hacer eso? No imaginemos que un radar no anda, hay una línea de código en su software que está mal. Bueno, tenemos un choque de aviones en un aeropuerto. Es decir, el valor que hace falta, la seguridad que hace falta, para decir, Argentina va a desarrollar radares y lo vamos a hacer, y vamos a hacer radares para nuestros aeropuertos, y vamos a hacer radares para exportar a los países de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Es impresionante. Y es ese proyecto con INVAD produciendo radares y satélites, que después se transforma en un proyecto que se desarrolla con la incorporación del CONICET, en que los técnicos del CONICET trabajan en problemas relacionados con la transmisión de ondas electromagnéticas de radares. Es la nacionalización de YPF. Es la nacionalización de YPF que establece proyectos con el CONICET. Hoy se ha fundado, hace muy pocos días, una empresa que se llama YPF Tecnología, en la que el 49% corresponde al CONICET, el 51% a YPF, y esa empresa ha firmado con YPF un convenio por 10, 15 años, no recuerdo bien, por el cual todas las investigaciones tecnológicas de YPF, todas las investigaciones tecnológicas de YPF, se van a desarrollar en YPF Tecnología, donde el CONICET es el 49%. ¿Y qué cambio para el CONICET? ¿Qué cambio? Hoy se discuten los pasillos del CONICET cuáles son las nuevas formas de evaluar investigadores para poder apreciar su contribución a proyectos concretos que le interesen al país. Sí, sí, se mantiene también, obviamente para algunos, la bibliometría, el contar papers, el contar citaciones. Hay lugares donde hay ciencias o hay ramas de la ciencia donde eso se hace. Pero hoy el CONICET está cruzado por una nueva discusión y es la posibilidad de insertar, la posibilidad de insertar sus investigadores en el desarrollo tecnológico impulsado por el Estado. es la posibilidad de que YPF, con los investigadores del CONICET, con el Sistema Científico Nacional Argentino, pueda mejorar la explotación de petróleo para librarnos de esos 10.000 millones de dólares anuales que implica la importación de combustibles a los que nos había sometido Repsol. Entonces, es el Estado, es el Estado que está reviviendo el kirchnerismo, es el Estado que puede volver a ocupar los lugares estratégicos en el desarrollo argentino, lo que está factibilizando que la ciencia se concatene con la tecnología, con la producción para crear trabajos de calidad. Ahora bien, estamos en un año electoral. Estas cosas no pueden ser cosas que se hablen solamente en pequeñas asambleas o grandes asambleas, no pueden ser cosas que se murmuren en la calle. Estas cosas hay que salir a decirlas. Hay que salir a decirlas que el gobierno de Cristina ha hecho posible que la ciencia ocupe un lugar en el desarrollo argentino y no solamente sea una esperanza nunca cumplida. Hay que salir a decir que las ideas que tenían Barsaschi, que tenían Jorge Sábato, etc., hoy se están haciendo realidad. Hay que salir a decir que la universidad argentina tiene la posibilidad de volver a ser esa universidad que trataron de hacer Rolando García, esa universidad que trató de hacer Manuel Sadowski, etc. Y eso es lo que hay que salir a decir. En consonancia con eso, en la Comisión de Desarrollo Tecnológico, junto con el Centro Cultural de la Cooperación, hemos organizado a partir de marzo una serie de reuniones mensuales en que vamos a traer participantes de aquellos lugares en que el Estado esté fuertemente involucrado en el desarrollo de tecnología a partir de la ciencia. Para el lunes 18 de marzo, a las 19 horas, en la sede del Centro Cultural de la Cooperación, lo vamos a tener a Tulio Calderón. Tulio Calderón es gerente de proyectos aeroespaciales y gubernamentales de INVAP y va a hablar sobre desarrollo y construcción en la Argentina de radares y satélites. Para abril, en una fecha a determinar, va a estar con nosotros Gustavo Bianchi, que es director del Centro de Tecnología de YPF, etc. vamos a ir anunciando las charlas en la medida en que lo concretemos. Pero nosotros creemos que en este año electoral es fundamental que como decía Jorge antes, no solo salgamos a predicar porque no estamos predicando con algo inexistente, no estamos predicando un sueño, no estamos predicando una visión optimista del mundo, estamos predicando mostrando realidades y la realidad es que este país es atravesado en los últimos 10 años esta década ganada y esta década ganada es lo que tenemos que salir a mostrar. En particular, en nuestro caso, junto con el Centro Cultural de la Cooperación, lo que se está avanzando en ciencia y tecnología y también es importante decir que estas conferencias van a ser filmadas por Tecnópolis TV y se van a colgar de la web y en el 2000 o a fin de año cuando termine el ciclo de conferencias la van a pasar por el canal de Tecnópolis TV. Gracias, compañero.